Domingo de violencia y desesperación en Pakistán. Al menos 38 personas murieron, según el último balance, por la explosión de una bomba en un mercado de Peshawar. Un vehículo repleto de explosivos detonó a media mañana en esta ciudad, donde los ataques de los talibanes pakistaníes se reiteran. Es el tercer atentado en siete días en esta ciudad del noreste de Pakistán, cerca de la frontera afgana. La bomba detonó en el concurrido mercado de Kizakubani de Peshawar, puerta de entrada a las regiones tribales donde actúan grupos talibanes y miembros de Al-Qaeda. Según el hospital Lady Reading, al que fueron transportadas las víctimas, el atentado dejó 38 muertos y más de 90 heridos. Hasta ahora, el ataque no fue reivindicado.